Si compas, estoy muy triste, discúlpenme que me hayan escuchado llorar, la verdad es que no puedo contener las lágrimas ante esta noticia tan terrible que acaba de llegar a mis manos y me preocupa sobremanera, mi corazón está destrozado. El cantante, 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 verdadero cantante, Alfredo Ríos, el commander, anunció su retiro y advirtió que no sabe cuándo podrá regresar a los escenarios y todo porque el asqueroso gobierno se ha ensañado con su música, esa es la queja del commander, cuestionó que otros cantantes no sean censurados a pesar de que traten temáticas similares a la de él. Los últimos meses las autoridades municipales y estatales de distintos puntos del país le han cancelado las presentaciones al famoso commander en ferias y palenques, pretextando que hacen una apología del delito y el consumo de drogas, cosa que no es verdad. Estas canciones son para niños. En julio pasado en Tijuana le cancelaron una presentación a él y a otro narcocantante, Gerardo Ortiz, el secretario de gobierno del bando municipal Bernardo Padilla, argumentó que la medida fue para evitar problemas. También le pasó lo mismo en Tuxla, en Durango, en Puebla, en Cuernavaca, en Campeche, y es muy triste lo que le han hecho al pobre commander. Luego platicó el commander con Ciro Gómez Leiva para la cadena fórmula en la que confirmó que sí, que se retira, temporalmente pero se retira. Dice que su música ha sido satanizada. Rechazó hacer una apología del delito, no, ya insistí yo hace un rato y lo repito de nuevo que esta música es para niños. Explicó que a la gente le gustan sus canciones, a las que comparó con películas de acción. No, no, esto es terrible, esto es una tragedia, por favor les pido que difundan la noticia, vamos a hacer una página de Facebook, vamos a crear un hashtag que diga salvemos al commander, porque es increíble que se vaya a quitar de cantar y de deleitarnos con sus tan queridísimos y bellos narcocorridos. Es una tragedia lo que me están anunciando. Disculpen que me hayan escuchado llorar.